En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios trino de amor. Hoy día estamos rezando la novena de Madre Bernarda, junto a nuestra comunidad educativa y también a los laicos del Movimiento Santa Cruz. Queremos dar gracias al Señor por la vida de nuestra madre fundadora y también es el segundo ciclo que estamos rezando de la novena. Entonces nos acompañamos y damos gracias al Señor como comunidad por la vida que el Señor le ha regalado a Madre Bernarda y también por nuestras comunidades. Gracias a ellas, gracias a ellas, viven y perduran hasta el día de hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vivo está el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Para siempre es la luz! El Evangelio de San Marcos. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se sorprendieron cuando oyeron estas palabras, pero Jesús insistió, ¡hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron, más todavía, y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En respuesta al Evangelio que hemos escuchado, unimos la vida de nuestra Madre Fundadora en una pequeña reflexión. Madre Bernarda fue la primera joven que en 1840 se unió al Padre Teodosio Florentini para la realización de sus planes de fundar un instituto de hermanas maestras para las escuelas públicas. Fue asombrosa la capacidad de adaptación a los propósitos del Padre que manifestó. A pesar de su edad juvenil y en una época en que el gobierno radical ordenaba el cierre de muchos conventos cercanos, incluso el Instituto de María Cronum de Baden, en el cual ella había iniciado su formación profesional y religiosa, no se libró de esta medida. Madre Bernarda no se desanimó, sin embargo, ni aun cuando el Padre Teodosio, por orden del gobierno, fue perseguido por la ley y huyó al extranjero. Para continuar su formación, a instancias del Padre, Madre Bernarda fue prontamente al Instituto de las Ursulinas de Friburgo de Briscovia, y más adelante al de la provincia de Rivelló, en Francia. Pero cuando el Padre Teodosio, desconcertado por la situación del país, quiso inducirla a entrar al convento de clausura de las Ursulinas en Lucerna, ella se negó. Prefería la actividad en las escuelas públicas, tal como en un comienzo se había planeado. Aparentemente, ella seguía convencida de que este proyecto había de realizarse. El tiempo no dejó de darle la razón. En 1844, se fundó en Messingen el Instituto de las Hermanas Maestras. Madre Bernarda lo dirigió con prudencia y entereza a través de los difíciles años de los inicios, y más difíciles aún de su continuidad. Aquella fue una época de dura lucha por la conservación de la finalidad original de la obra, y el carácter franciscano que le había de distinguir, tal como lo expresaban las constituciones. La causa de esta lucha estaba, por un lado, en las precipitadas iniciativas del Padre Teodosio, y más adelante, en las intenciones de reforma del prelado benedictino Pablo Birker, capellán del Instituto. Gracias a su fidelidad y responsabilidad, Madre Bernarda preservó el Instituto de la pérdida de su identidad, y aseguró su futuro. Motivo por el cual, el Papa Pío XII la designó fundadora del mismo. Agradecemos al Señor la vida de nuestra Madre Bernarda, y lo que ella significa para nuestra congregación, para el movimiento de laicos, y para todas nuestras comunidades educativas Santa Cruz. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo y fortaleciendo la obra que tú has comenzado en Madre Bernarda, para el servicio de la Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Que escucharnos, Señor, te rogamos. Oración, Padre nuestro, te agradecemos la obra de tu gracia en la vida de Madre Bernarda. Por su intercesión, te encomendamos nuestras preocupaciones, y te rogamos nuestro esfuerzo y valor para cumplir con cristiana interesa la tarea que nos corresponde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre nuestro, el coro de los santos proclama tu grandeza, porque coronando sus méritos, corona la obra de tu gracia. Tú nos has dado en Madre Bernarda un signo luminoso de valentía y fortaleza cristiana. Te pedimos, manifiesta por medio de la decisión de la Iglesia, a todos los fieles la obra de tu misericordia en la vida de Madre Bernarda, para que te den gracias, te alaben, te bendigan. Amén. Es la cruz, es la cruz, es la cruz, el madero de la vida, el sendero del amor, que con alegría llevo, porque Cristo me da valor. Es la cruz, es la cruz, el madero de la vida, el sendero del amor, que con alegría llevo, que con alegría llevo, porque Cristo me da valor. Madre Bernarda, Dios es el Señor, sí, Señor, ser siempre fuertes en el dolor. Como María, que es nuestra reina también, quiero decirte que sí, Señor, es la cruz, es la cruz, el madero de la vida, el sendero del amor, que con alegría llevo, porque Cristo me da valor.